Me llamo Charo y vine a consultar a la doctora tuya de que mis ojos estaban el párpado caído. Entonces yo no me encontraba bien y lo consulté y me dijeron que era bastante fácil hacerlo y nada, me decidí sin pensarlo dos veces y me lo hice. Satisfacción muchísima. Al principio de la operación sales como con una pequeña tira y te crees que te va a quedar así. Y luego cuando te levantan, te quitan ese apósito o cura, como se llame, sí que es verdad que tú te imaginas que te va a quedar lo que has visto de la tira que te han puesto, pero no, no te queda señal de nada. Tienes un tiempo de que se nota un poquito, pero al cabo de 15 días o un mes como mucho, no se nota nada. Yo personalmente cierras los ojos y tampoco se nota como para decir que has arreglado los ojos. Yo no sé si se ha rejuvenecido o no, lo que pasa que sí que es verdad que el ojo se ve más grande y yo me miro al espejo y me encuentro mucho mejor que cuando te cae el párpado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!